En la causa judicial hay 19 personas físicas investigadas, entre los que se encuentra el anterior alcalde de Chiloéches, César Urrea, además de tres personas jurídicas, las empresas CUCU Medioambiental, Grupo Laina y San Medina Tratamiento de Residuos Inertes. CUCU Medioambiental es investigada por un delito de prevaricación medioambiental, falsedad documental y pertenencia a grupo criminal. En la causa se han personado tres acusaciones. El Ayuntamiento de Chiloéches se personó, entiendo que está la Junta de Comunidad de Castilla de la Mancha y la Asociación de Empresarios Asegre. Entiendo que la justicia, previo a pruebas aportadas por la Guardia Civil, en este caso por el UCOMA, pues ha entendido que esas personas tenían que estar imputadas. El juicio se prevé largo y complicado por la cantidad de personas investigadas y el gran volumen de documentaciones aportadas. El mismo juzgado ha pedido ayuda al Tribunal Superior de Justicia de Castilla de la Mancha para que les apoyen en este sentido. El mismo juzgado también está llevando lo de los crímenes de Píoz. Y han pedido ayuda para que les ayuden en la tramitación de este juicio. Yo siempre creo en la presunción de inocencia. O sea, por mucho que estén estos señores investigados o imputados, tendrán que defenderse. Por eso existe la presunción de inocencia. Y nosotros como Ayuntamiento valoraremos la información que tenemos para las medidas a adoptar. Que en este caso no es una decisión del Ayuntamiento. Será el juez, previas declaraciones e investigaciones, el que tomará una decisión. En el autojudicial se acuerda la declaración de 22 testigos. Los primeros testimonios se recogerán en los juzgados de Guadalajara el 20 de diciembre.